Artístico High quality music G.S. and the beat Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, yo solo sé cómo te sería Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, yo solo tengo que entender Y yo no sé dónde que yo falleí Yo ya tentei conquistar esa mujer Mas es que no es fácil falar con una mujer así Ella es muy linda, hasta parece que no pisa el sol Confieso cuando a vejo, ella me causa confusión A mi mente muda, começa a criar confusión Falen con él y digan que le amo A mi mente sofre, juro no aguento Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, yo solo sé cómo te sería Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, ella solo tiene que entender Todos mostró que yo ya tentei, pero no dio Mandei lhe varias cartas en el correo y no leo A sério ya no sé como gerir esta situación A mi alma chora, creo que voy a volver al cielo Ella es mi deusa, mi bombón que anda fuera de la caja Mi corazón pesa cuando siente que ella está longe de mí Yo quiero que el mundo todo esté aquí ahora Para informar que yo amo Falen con él y digan que le amo A mi mente sofre, juro no aguento Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, yo solo sé cómo te sería Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, ella solo tiene que entender Por favor, falen con él, falen con él, falen Falen que va a querer, yo solo sé cómo te sería Por favor, falen con él, falen, falen Falen que va a querer, ella solo tiene que entender El día de hoy Gracias por ver el video